Mi corazón, siento que sale de mi cuerpo cuando corre Joshua S. Me quedo paralizado, pensando, no en que él no haga un error, sino que no le choquen. Yo confío mucho en mi hermano. Este es el final lap de la carrera, que ha defendido por su vida. La carrera de la carrera de la carrera de Nürburgring para la Fórmula 4, es Joshua Dirksen. Señoras y señores, tiene 16 años, se llama Joshua Duarsen y es Paraguayo. Está ganando su primera carrera dentro de la Fórmula 4. Como muchos jóvenes de su edad, Joshua tiene un sueño que poco a poco intentará cumplir. Ser piloto profesional y llegar a la Fórmula 1 no es fácil, tampoco imposible, pero el piloto compatriota lo va a intentar. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Joshua Dirksen y les quiero mostrar un poco cómo es mi día a día acá en Berlín. O cómo es el día a día de un piloto de Fórmula 4. Primeramente les quiero mostrar un poco mi pieza, no es muy grande y está un poco desordenada, porque estoy hace poco nomás llegué y estoy de viaje. Ahí pueden ver un poco esta en la cocina, mi zona de trabajo. Después acá está mi cama y nada más que eso tengo. Es una pieza 7x7, así que es bastante pequeñita, pero sí, es mi pieza. Yo soy Ronald Dirksen, el papá de Joshua Dirksen. Desde chico, él estaba jugando con autitos, prácticamente nada de pelota o poco. Y solo jugando los autitos, cuando creció, me empezó a presionar, él y su hermano, para que le compre un cuaciclón. Iban a generar peligro e inseguridad en el barrio. Era la idea de ellos. Yo no tenía ni pensado comprarle un cuaciclón ni una moto. Y seguían presionando. Y algún día Joshua me dijo, y cómprame un karting. Y dije, sí, puede ser. Un karting puede ser. Porque vamos a girar en un autódromo con medidas de seguridad y con cierta garantía. Y esto podría ser. Y con eso yo me libraba de comprarle un cuaciclón o algún bicho raro que era peligroso porque eran jóvenes. Y yo sabía que ellos no iban a manejar precisamente muy despacio. Hola, soy Romy Dicke-Dwerksen, mamá de Joshua. Joshua siempre fue un niño muy amoroso, algo tímido, disciplinado y ordenado. Cuando era pequeño y él se sentía muy seguro en su entorno familiar, en especial con su hermano. Cuando Joshua empezó en el karting, lo más difícil y complicado fue llevarlo, buscarlo. Con el combustible, también el uniforme, había que mandar a hacer, no sabíamos dónde comprar un mameluco. Cuando mandamos a confeccionar uno, justamente nos dijeron que la esposa de un mecánico era modista. Entonces tuvimos esa conexión ahí. Ella nos hizo el mameluco. Las botas, no sabíamos dónde comprar. Los guantes, el casco. El primer casco y el primer guante que Joshua utilizó, lo compramos en una ferretería. Hola, yo soy Adolfo Farako, el preparador de Joshua Dorsen. Yo soy su primer preparador y acá estamos para mostrar un poco de su principio, cómo empezó todo acá en el karting club. En la calle nuestro pequeño kartón, donde surgió nuestra primera maravilla de pista. Bueno, un día apareció un chico flaquito, rubito, feíto, vamos decir así, apareció acá. Y a mí me extrañó porque, por su primera vez, así como, está bien que dejé el karting cortito, acelerador, para que no ande rápido esas cosas. Y a principio, el mitahí sentó y como si, cuando hacía, no sé, como dos o tres meses ya que estaba andando. Era una perda, era medio raro. Nosotros que tenemos un poco de experiencia, yo tengo casi 41 de karting, tengo una visión diferente así, y el mitahí tenía un potencial diferente, ¿entendés? Y no sé, y me dijo, pero mi karting no anda, ese karting no anda. Y en el mismo día empecé a soltar el acelerador, acelerador así, y cuando vi el mitahí ya estaba andando rápido. Claro, no era tiempo de pista, de carrera, esa cosa, pero era muy rápido. Y ahí empezó todo, y su papá le gustó, el mitahí le gustó, compraron el karting y ahí empezó todo. Y su primera carrera ya salió, dejaron él correr, la última carrera, porque tenía condiciones ya, de fin de año. Creo que fue en 2015, 2015 fue. Y él corrió su primera carrera en 2015, 2014, perdón, novió en 2014, si no me equivoco. Y ya salió tercero, eran pocos, eran seis, pero ya salió tercero. Ya fue un debut espectacular. Y para el año siguiente empezamos y ahí ya no hubo más caso. Vas a recibir tu premio como campeón de la categoría. Imagino que estoy contento con todo lo que logrado este año. Sí, estoy muy contento. Claro, ¿cómo fue esta tu temporada? Porque fue básicamente tu debut absoluto en esta categoría. Sí, estoy muy feliz porque es mi primer año y ya campeón es algo. Esto fue un caso aparte, porque acá es un calor que nunca, ni Jovina nunca agarró Joshua. Y nos fuimos formosos, un calor, lindo día, linda fecha, todo espectacular. Preparamos todo, y el otro día, un diluvio. Pero era un diluvio. Y él viene junto a mí y dice, ¿qué hago ahora? Y como te expliqué una vez, hace todo dicho al revés. Y viene andando en el carril principal, andar acostado y buscar donde voy a sentir que el kart y anda mejor. Porque tiene una percepción semitente, que es impresionante. Voy a decir una sola vez y de esa una, él hace dos, tres tentativas para buscar su mejor posición en pista. Y a mí me fue raro porque en la tercera vuelta, más o menos andaba, después de la quinta, sexta vuelta, claro, con la corriente de lluvia, porque era un diluvio. Y ya empezó a hacer récord de pista en práctica. Tanto es que en el motor Honda, en el carro, en Formosa, en lluvia, nunca va a tener otro récord. Y, bueno, toda la carrera que me formó fue una vergüenza porque al segundo le metimos 36 segundos. Después seguíamos en el karting nacional, lógicamente. Y él venía avanzando, avanzando. Después de la categoría cadete, subió a la Rotax 20, que era un salto un poco grande. Sacando buenos resultados acá en Paraguay, ganó el cupo para el Mundial de Portugal, para el famoso Rotax Challenge, junto a Diego Domínguez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros llegamos a Portugal. Voy a resumir, porque es medio largo la historia, voy a resumir. Llegamos a Portugal, nos fuimos al hotel del hotel a la pista. Llegamos a la pista, conocimos, encontramos un argentino y un brasileiro que son los que cuidan allá. Y le convencimos que nos adquieren un karting para que pruebe Joshua o un indoor o cualquiera. Y justamente nos prestó una rota de alquiler y Joshua empezó a girar. Y le gustó la pista. Y bueno, el otro día vinimos y empezamos a practicar con nuestro karting, que era un tono espectacular. Y el señor ese que nos alquiló el equipamiento, no teníamos palabras para agradecer el equipamiento que nos dio, porque era espectacular. Y siempre tomamos milésimas, milésimas, milésimas y no sabíamos por qué. Después descubrimos que los tipos usaban una cubierta que no era para la carrera. Por eso nosotros no hacíamos el tiempo de punta. Pero cuando empezamos a hacer las cosas como tenía que hacer, ahí ya no hubo caso. Hicimos la poli, ganamos primera, segunda, tercera y chao. Nos fuimos y ese premio mundial para mí fue, es que está la foto que más me gusta del karting, tanto a mí como a su mamá también, que es donde le arcea y le sacudía. Fue espectáculo. Farraco con una pequeña bolsa de herramientas, nos fuimos a Portugal. Alquilamos o si alquilamos un kart, empezamos a prepararlo, porque era una competencia internacional. Estaban los mejores de Portugal, que estaban corriendo prácticamente la final del campeonato en Portugal. Había pilotos de otros países de Europa. Y Joshua. Y empezamos a girar, a practicar, sacamos buenos tiempos. Seguíamos practicando y en el día de la carrera, la quali y Joshua hace la pole. Había hecho buenos tiempos antes, hizo la pole. Una alegría total porque jugando, o mejor dicho, corriendo contra los europeos, hacer la pole era lo máximo. Y ganó la carrera de punta a punta. Haciendo diferencia importante con el segundo. Mucha diferencia. ¿Verdad? Nosotros en algunos momentos hablábamos que era casi humillante la diferencia que sacaba el paraguayo con respecto a los europeos. Ganó la segunda carrera porque se corrían dos carreras. y bueno, después, una alegría total, empezamos a soñar con el campeonato mundial. ¿Verdad? Si en el premundial podíamos, ¿por qué no en el mundial? Nos fue bien. En el mundial nos fue bien también. Un mes después, él logró, sí, como único paraguayo hasta ahora, logró clasificar a la gran final. del Rotax Challenge. El domingo. Hizo buenas carreras el domingo. Una buena carrera hasta que le chocaron y le rompieron la trompa. Entonces, tuvo que, lastimosamente, entrar en boxes y esto tenía que abandonar. pero volvimos felices por haber logrado, por lo menos, clasificar a la gran final. Tiene la carrera hasta que ya volvamos a mejorar la carrera. no puede hacer más. No van a pasar. ¿Puedo hacer la carrera que la carrera? Claro, así lo hicimos de hacer. Te llegas por volver. Un poco. preguntaban a mí si es que yo no quería correr y yo les decía no soy futbolista y después el pibe que tenía miedo de subirse al karting terminó corriendo por 1 a 4 te armaban el karting y como te armaban te subía y ese karting que le dieron a Josh me acuerdo muy bien era un karting blanco no tenía protección y con la vibración del motor se vibraba toda la estructura y yo y mi papá le decíamos dale Josh subite se paró acá ahí afuera se paró no con su casco ya está todo él no me voy a subir y por qué no y tengo miedo y por qué si es un karting es muy grande pero vamos a correr despacito y él también casi como decía ya contó que él pedía que nosotros si es que le íbamos a pasar que le pasa que le pasásemos a una buena distancia tenía que ser a 23 metros de él y él ya iba a escuchar cuando nosotros veníamos atrás entonces ella se iba a abrir para dejarnos pasar y no molestarnos y ahora hace poco no me acuerdo cuando el año pasado creo que volvimos acá para alcanzar la Joshua era imposible le saludo la banda nuda y 700 y 500 y 500 y 300 y 500 expertos de los accionistas orkatando Off expone la banda aquí Joshua Dirksen j anatomy se vamanita que puede ver la chequered flaga en el cielo Aud stampante el fuego 頻 Mi corazón, siendo que sale de mi cuerpo cuando corre Joshua es, me quedo paralizado, pensando no en que él no haga un error, sino que no le choquen. Yo confío mucho en mi hermano. Behind them, all hell was breaking loose. Look at this, Dirksen. Hola, yo soy Dennis Dirksen, y soy hermano de Joshua Dirksen. Y bueno, yo con Joshua personalmente me llevo muy bien. Desde chicos, siempre quise, tuve esa necesidad de ser amigo de mi hermano, sentía que era una responsabilidad mía también él, y bueno, ahora creció, ahora cada vez me necesita menos. Nosotros desde chicos siempre fuimos muy unidos, peleas hubieron pocas. Y ahora también seguimos unidos, estoy trabajando con Racing Media Hub, que nos encargamos de la imagen de Joshua. Y actualmente estoy como Media Manager. Me estoy encargando de su imagen, de sus actividades comerciales, todo lo que tenga que ver con periodistas, empresas, marcas. A mí me gustaba el fútbol, me interesaban también los autos, miraba la Fórmula 1 con mi papá, con Joshua, mirábamos algunos rallies. Nos íbamos al Dakar, nos íbamos al Dakar a mirar, siempre tuvimos muy lindas experiencias con eso, pero Joshua era el que no llegaba a sentir ese amor por el fútbol y siempre le gustaron más los motores. Él siempre fue desde mi punto de vista diferente, que él no compartía tanto mi pasión, pero eso también llevó a que yo comparta mucho más su pasión hoy en día. Hablamos mucho por mensajes, siempre le trato de mandar fuerza desde acá, queriendo estar allá, muriéndome de ganas de estar allá con él. Pero súper bien, le extraño muchísimo. ¡Gracias por ver el fútbol! En la familia tenemos algo que cuando a Joshua le va mal en una carrera, no le puede hablar al papá, no le puede hablar al mecánico, no le puede hablar a la mamá, le tengo que hablar yo. Le voy a tener que escribir, ahora le voy a tener que dar ánimos y le escribí, le dije ya pasó, ya todo va a estar bien y me dice, no, sí, yo sé. Y yo así, ¿cómo que sabes? No, estoy bien, me dice, hice una buena carrera. Y yo así, pero, ¿estás bien? Sí, estoy súper bien mentalmente y eso son cosas que alegran porque son cosas que uno trabaja muchísimo con él. Pero el momento más feliz, yo te podría decir que fue su primera victoria este año, que se logró sacar ese peso encima que todos sentíamos que él tenía. Y además, no solamente la victoria, sino lo que yo pude hablar después con él, lo que él me dijo, de su crecimiento mental. Él me dijo, estoy fuerte, me siento bien. Y ganar esa carrera, sacarse todo el peso encima y otra vez decirme que se siente bien, que se siente fuerte, fue algo que me puso muy feliz. A ver, en una época había muchos pilotos con poco talento, con mucho dinero y ocupaban los lugares de los pilotos con talento. Hoy se da una ecuación peor aún, que es, hay chicos que tienen muchísimo talento y muchísimo dinero. Entonces, a eso es difícil ganarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!